Gloria Rojas tiene 32 años y estudió secretariado, pero su gran pasión es el maquillaje. Tanto le gusta que desde el 2010 es maquilladora profesional. Maximiliano Lobos es un abogado de 25 años que decidió dedicarse exclusivamente a enseñar inglés. Ambos dan clases gratis en YouTube. Una vez que ya tenemos listos estos labios fucsia, vamos a tomar un delineador de labios que se llama magenta. Quería compartir el conocimiento que yo tenía. A mí me gustó mucho encontrar información de maquillaje cuando yo quise aprender. Había mucha información en inglés. Entonces la gente busca con mis videos poder recibir un poco de conocimiento de gramática y vocabulario que les permita entender un poco más a los nativos. Sus clases empezaron a estar en la web el 2008 y escuche bien, se han reproducido en más de 80 países. Desde que nacimos hace tres años hemos reproducido más de 11 millones y medio de videos en YouTube. Entonces van a tomar desde la paleta un poco de crema. Gloria hace dos años empezó a subir sus videos a YouTube y sus consejos son monitoreados desde varios países. Permiten que una mujer se ahorre hasta 90 mil pesos. Hay mucha gente que te lo agradece demasiado porque no tienen las lucas en el fondo para poder asistir a un curso pagado. Y si Gloria enseña cómo maquillarse, hay otras mujeres que explican cómo hacer una trenza, que a simple vista se ve complicada. Hacemos lo mismo del otro lado. Soltamos, agregamos cabello desde el principio de nuestra cara. Pero literalmente usted puede aprender lo que quiera en YouTube. Por ejemplo, él es especialista en nudos de corbatas. Después me voy siempre por la izquierda, me doy toda la vuelta de la corbata por la izquierda. Y él ha ayudado bastante enseñando a doblar una polera en pocos segundos. Hacer la maleta, otro dolor de cabeza que puede solucionarse así. Y atención si le gustan los asados. Este video explica cómo se prepara la parrilla ideal. Un número indeterminado de profesores, aficionados y profesionales que no esperan recibir nada a cambio. Solo ayudar en el momento perfecto.